Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada. Por ahí se dice que soy un mami. Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada. Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada. Easy now, no need figure down. Easy now, no need figure down. Rock that run that this away from. Easy now, no need figure down. Easy now, no need figure down. Rock that run that this away from. When you run come around, cut no ya de talk of the town, yeah. When you run come around, cut no ya de talk of the town, yeah. When you run come around, cut no ya de talk of the town, yeah. Haga la boba que tú no eres tú, por ahí se dice que soy un mami. Haga la boba que tú no eres tú, por ahí se dice que soy un mami. Haga la boba que tú no eres tú, por ahí se dice que soy un mami. Haga la boba que tú no eres tú, por ahí se dice que soy un mami. Y yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada. Y yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada. Easy no, no need figure down Easy no, no need figure down Rock that run, that this how we from Easy no, no need figure down Easy no, no need figure down Rock that run, that this how we from